Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Dama y Salmo una vez más con amnesia Y voy a bajar el sonido del juego que en el otro vídeo no se escuchaba mucho mi voz Vamos a ver, continuamos Lo habíamos dejado justo delante de la puerta que se había abierto Y vamos a ver que nos depara el futuro Bien, sí, guarda... Lo guardo justamente donde lo dejas, bien, bien Vamos a ver, sacamos esta caja Tiramos Vamos a ver Vamos a ver estas tonterías Vale, no hay nada He descubierto que se corre con el shift Mierda, mierda, mierda Lo habéis visto, ¿no? Estaba ahí el tío Lo habéis visto todos Joder, que cague Esto es lo de antes O sea que estoy volviendo al principio No tengo aceite Sí que tengo, pero Ya ve de la bodega O sea que Mierda Es que Este juego caga mucho Esto es lo de antes Qué coño Mierda, mierda Y eso Joder, joder, joder Joder Carachas, ahí Vale No hay nada Necesito aceite, por favor Dame aceite No hay aceite No hay nada en ningún lado joder nada aquí no hay nada no se moverá como que no esta puerta no es vamos a ver la otra es que voy a gastar toda la cerrito aceite por favor vale, voy mal no me acuerdo por donde era vale, esto si, pero vale, si, ha de ser por aquí por huevos vale, no se moverá por aquí no hay nada un cofre es que el aceite aquí hay algo, aquí hay algo yo es quiero eh estoy en pasos que miedo que da esto voy a poner un jesquero aquí es que debe ser por aquí porque sí porque un jesquero aquí alguno de estos pasaditos debe ser a ver vamos a ver voy a abrirte piano no, no hay nada vamos a ver vamos a ver aquí también todo porque están las tonterías abiertas en fin me estoy liando como veis a ver a ver blinque radio pero había otra puerta que expondría que no se moverá si pongo un libros raros que hay estíbulo pero por aquí no parece que no sí a lo mejor sí que mierda 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 culo lo que que ufff dios que es esto que es esto que cojones que cojones es esto madre mía ah dios me hace daño madre mía ah dios me estoy cagando vivo eh en vez de ir por aquí me estoy cagando vivo eh me estoy cagando vivo eh no refinería si es donde no me dejaba pasar antes por aquí no es entonces voy a buscar la bodega ahí mierda es que no tengo nada no tengo luz vale es por aquí vale es por aquí vale ahora sí vamos a ver voy a encender rápidamente el farol porque si no no aceite por favor gracias no hay nada un poquito un poco pues eso vale eh el al ¿Qué es este pez? ¿No se abre? ¡Mierda! ¿Aquí hay alguien, eh? ¿Esto qué es? ¡Dios! 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 ¡Madre mía! Lo habéis visto todos, he estado ahí, tío ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Pero aquí no hay nada. Un jesquero. ¡Hijoputa! ¡Mierda! Es que se muere si no. Es que no tengo aceite, macho. Tengo aceite. ¿Me escucháis, no? Está por aquí caminando. No soy yo, vamos. ¡Dios! ¿Qué coño hago? ¿Eh? Esta misión... Me está haciendo cagar vivo... Nanana... Luego me quedé sin aceite, flipas. Vale. ¡Corre! ¡Corre! a... Nadaje... Uf. Está a punto de morirme... Uff, no, no. Madre. ¿Será que? Dios. Coño, qué miedo da esto. Necesito encontrar algo. Mierda, me estoy cagando en Dios. No sé dónde ir, no se ve nada. ¿Cómo se va a buscar la libertad? No sé cómo se va. Oye de la niñaña puede ser que la libertad es una. ¿No? ¿No lo haces? Gracias.